Aló Si Amigo vea Esto no es ninguna broma Antes de que vaya a colgar Le hablamos del Dollar Mall ¿Cómo le va? Todo bien Le habla Juan Cagalindo Vea la bulla del público Aquí una bulla Ok ¿Cuál es su nombre? Moisés Castro de Guadalajara Moisés ¿De dónde es usted? Él es de Perón Moisés ¿Tiene carro? No señor Moisés Déjenme decirle Que es la única respuesta Que contestó mal Porque si tiene carro Se acaba de ganar Un Chevrolet V 2018 Con Dollar Mall ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Van que sí público? Este fue el momento Cuando llamaron Al ganador De la promoción De Dollar Mall En Pérez Celedón Un generaleño Se ganó el carro Que regalaron Tras una exitosa promoción Queremos agradecer A todo el pueblo De Pérez Celedón En acompañarnos siempre En estar visitándonos Constantemente La promoción del carro Fue un año Totalmente Compraban 10 mil colones Y se le entregaban un cupón Y bueno Hay un feliz ganador Y de Pérez Celedón En Dollar Mall Agradecieron el apoyo De todos los clientes Que confían En un almacén Que cuenta Con los mejores precios Y la mejor calidad De productos Para todos los generaleños Y vecinos De la zona sur Es increíble La verdad El público Y la gente Aquí en Pérez Celedón Nos han hecho La tienda más poderosa De todo Pérez Celedón Y agradecemos Totalmente Siempre Que nos vengan a visitar Que siempre nos vengan a apoyar Buscando las mejores ofertas Los precios más bajos Están aquí En Dollar Mall No hay ninguna tienda Que tenga los precios Como Dollar Mall Y para 2019 Prometen más sorpresas Para todos los clientes Venimos con muchas sorpresas nuevas Ya hay un ganador Para el carro Se le va a entregar Y vamos a rifar otra cosa Ya tenemos una sorpresa No lo vamos a decir Pero es algo parecido al carro Entonces Esperamos a la gente Que venga siempre a visitarnos Y a participar con nosotros Dollar Mall cumplió Con su promoción Y sigue con las puertas abiertas A un mundo de promociones Y de los mejores precios Donde usted puede encontrar De todo para la familia ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!